Anteriores, cuando dejaba de jugar un par de días, aunque fuera solo dos días, cogía el mando luego y parecía un cojo, chaval. Luego, nada, jugaba las típicas 5 o 6 públicas y ya estaba un point otra vez. Pero es que ahora dejo de jugar 3 o 4 días, cojo el mando y en la primera pub me sigo viendo bien, ¿sabes? La gente es muy mala también, ¿eh? Sí, eso también, pero es la forma de moverme y apuntar y eso. Eso también, ayer me puse la cava y no fallé con una bala, ¿eh? Es que es eso. Dije, ¿pero qué es esto? Buah, yo me estuve rayando la semana pasada porque me puse la cava sin empuñadura en pubs para probarla y estuve toda la semana preguntando al Reaper, tú, ganó que la cava, ¿no? Y el Reaper, que no, hostia, no han metido ningún parche, no sé qué. Y digo, joder, pues han tocado la tipe también. Y el Reaper, que no, coño, tal. Y yo, que sí, coño, ganó que la cava, que se mueve mucho. Y ayer, cojo, me pongo a jugar pubs y digo, hostia, que llevo la cava sin empuñadura. Y ya ahí empecé a enlazar cosas, ¿sabes? Qué chaval. Yo no soy capaz ni de jugar con la nv4 sin empuñadura. No, yo la nv4, sí. La cava, tuve mi tiempo de jugar sin empuñadura. Púñete ya, tú, que llevan esperando aquí 10 minutos. Ya igual, el Reaper está cagando. Te vas a rayar mazo, eh, Buller. La valla. Hostia, Buller. Te vas a rayar muchísimo. ¿Por? Porque sí, cuando veas mi gesto, vas a rayear. Eh, me ha tocado un gesto que se llama cara o cruz, que tira una moneda arriba. O sea, en plan, lo típico que dices, cara o cruz, la coges y la giras, pues lo hace el muñeco, tú. Y sale la cara o la cara o la moneda. Yo también, yo también, yo también lo tengo. Está guapísimo. Está todo guapo. Y a veces, a veces sale la cara y a veces sale la otra. Y luego, a veces me ha tocado el bum bum, el de bang bang y el de te quiero. El de te quiero que es como el de, como el del heavy metal, ¿no? Sí. Ese también lo tengo yo. Y el de la moneda mola un montón. Sí. Y luego también tengo... Vamos, que vamos a ir todos con ese gesto, ¿no? Se huele. No, me voy a poner el del bang bang. Yo voy a poner otro de ver. Pero me tocó otro más. Hay un gesto amorfo que se llama has desaparecido o algo así. Y es una mierda que parece que se hace como el gesto este italiano, ¿sabes? Lo de los memes estos que hayan todos. Pues hace ese gesto, pero mazo amorfo. Ya está, Ripper. Me voy a poner el gesto. Ya está. Que no esté, está aquí. Sí, sí, ya os lo he dicho al davaya, que si está aquí este hombre no... Mira cómo se llama. Tengo piedra, papel, tijeras. L de lerdo se llama. Dedos cruzados, desaparece y boom. L de lerdo. ¿Sabes lo que hace? Pone una L así y se la pone en la frente. Claro, loser. Como opísimo. Están en estado guapo. Mira el que... Esto está raro. Ya me ha bajado más throwback, ¿no? Yo qué sé. Sí. Pero pone Scorch. Scorch. Hay gente en casa de Inma, tío. Me cago en Buda. La hora del parcio... Lo he dicho antes. Cuando se ha unido se lo he dicho a la Eros. Dicho, hay gente en casa de Inma. Yo no me voy a jugar con gente de fondo. Tengo que jugar con más ganas aún, tío. Si pueden ser dobles cuentas, más fuerte aún. Estompear más y humillar. Más nombre ganamos. Se me ha quedado pillado. Piénsame, pongo llegado a 100 people. Pero si ganamos, mañana mejor tenemos hasta 500 contra Reddick. Aunque perdamos, es mucha fama. Más colo de Greth. A ver. Guau, pues ya ves. Tengo que jugar en la habitación. Tengo que jugar en la habitación. Tengo que jugar en la habitación. Lo he traído todo aquí para que no os molesten. Porque van a estar Mario, Patrick y Natalia cenando. En la habitación. ¿Cómo juegas en la habitación? O sea, por Wisp. El mueble. No, no, por cable. ¿El mueble ese que tengo ahí de madera? Sí. Eso se abre y es un escritorio. Ah, joder. Dios, qué gusto. Inma, con ganas hoy contra el Kidd, que a lo mejor son dobles cuentas. ¿Por? Así que vamos a estompear. Porque se huelen, lo han dicho los Kidds. Han dicho los Kidds que han jugado contra ellos y se les han estompeado y que se movían raro. Que iban muy perdidos y que el Envidit no se metía nada y demás. ¿Y los Kidds han perdido? No, 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 no. Tocó, tocó al Genie, tocó al Genie, tocó al Genie. Pulsean todos por la izquierda. Vamos a ir volando, Inma. Una bala, uno. El gold está tocado, ¿eh, chicos? Otra dos, otra dos, otra dos. Vale, voy yo por aquí otra vez. Vaya aim de abuelo. Cuidado, cuidado. Hay que decir ya esto, que tenemos una hora. Tocado, tocado. El Genie al delante. A la derecha. Son tres, son tres. A la derecha tienes otro de la valla. Otra a la izquierda ha tocado. No, otra a la derecha. No vale una bala. No vale al gol. No vale, una bala delante. Hay que empezar a cambiar de respawn ya, ¿eh? Vaya volada, man. Oh, qué respawn, respawn este. Aguanta, aguanta, Eros. Muerto. Tengo otro. No, no lo veo. Muerto. Pulsear ya, pulsear ya, pulsear ya. Abajo de fábrica, se ha metido uno. Reparejo en el taladro. Oye, el de taladro me puede esperar. El de taladro me puede esperar. Voy con el que está delante. Le voy a ayudar. Mira toda la espalda. Guau, al final, tío. Puto random. No, le he dado al ni eso. Te va, te va, te pusea, te pusea el wallrun. ¿Abajo de fábrica? Tiene que haberlo esperado en el wallrun. Va, va, wallrun, el de bajo. Apunta wallrun, apunta wallrun. Yo no sé en el punto antes. Pusear, pusear wallrun. Tiene que ir a fábrica. Un abajo de fábrica. Te va para wallrun. Te va para wallrun. Yo tengo wallrun. Tete, te ha cruzado, te ha cruzado. Tengo arriba de fábrica, fábrica. No wallrun, dos wallrun, mínimo. No, me veo a través de la pared. ¿Por qué me ves? Otro más, tocaísimo, tocaísimo. Son dos. En el helix hubo uno tocado. El de la derecha, ninjaso. Qué falso, cómo ha visto. Falta ninjaso. Aparece con el siguiente. Me va a quedar ya por fábrica. Yo estoy en taladro. Estoy esperando eso. Dale, dale, entra. Entrar, entrar ya. Yo estoy en pasarela ya. No, arriba, no, arriba. Joder, que taladro. Muy taladro, wallrun. Yo me quedo siempre. Y se cae el muñeco del mapa. Ahí va en el siguiente ya, Eros. Sálate la vuelta. Vale, vale, lo aguanto. ¿Lo has visto por dónde? No. Muerto. No sé si tendrás a otro, pero... Yo voy a pisar espalda. Por taquillas. No veo nadie por ahí. ¿Quién está en el...? Yo estoy en taquillas. ¿Taquillas que es la pasarela? No, abajo. Ah, vale. Voy a mid. Vale. ¡Ay, atrás! Tocadísimo una bala. Ayudad la espalda. Ayudad la espalda. ¿Qué, por la izquierda? No, han pusiado los dos. Carrapi han pusiado, tío. ¿Una bala? No, me caen. Joder, me quedo calvo. ¿Contra quién es? El genio al CESO no lo puedo ganar ni un cara a cara. Buenísimo. Adelante el genio. Vamos a entrar juntos. Han tirado a piña abajo. Uno abajo, muerto. Buen aquí. Doble, doble, va. Entra por medio, entra por medio. Sus tres paddles. Abajo tocao. Traearlo. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Cómo vuelan? Mira a la derecha. Mira a la derecha. Otro más derecha. De otro izquierda. Derecha. Izquierda al último. El izquierdo tira a piña. Muerto. Buen aquí, tal vez. Estoy en el siguiente. ¿Cómo se mata corriendo, tío? La espalda tiene que haber uno. ¡Una bala, una bala abajo! Déjala. De siguiente lo maté yo. Son dos. Me da cheto, tú. ¿Qué tienen, tío? Estoy... Pusa en su casa. Aguanta Ima en la esquina. Buena. No puedo más, bro. Como otro. ¿Dónde, dónde? A NG glitches extraño del medio. Salgo por medio, ¿eh? No le puse a la espalda. Una bala. Una bala del taladro, tú. Yo nací aquí atrás. Hay dos más. Yo voy por medio, yo voy por medio. Tirar piñas adelante. Muerto uno dentro. Otro más a derecha ha tocado. El genue, creo que es. No, el genue no. ¡Una bala! Tocada, tocada. Tocada en el taladro. Puscharle ya. Bueno, doble. Tengo dos, tengo tres. Joder, no había ido a ninguna al genue. Se le metió cuatro impactos. No ha muerto. Pulsado no puedo igual. Revento en la casa. Se meten los dos en la casa, creo. Sí, están los dos en la casa. Hay que tradear, ¿eh? Uno toca delante al genue. Joder, Jesucristo. Aparecemos en el cuello otra vez. ¿Han bajado algo, tío? Dos en la casa. Hay dos en la ventana. Tocada dentro el gol y otro en la ventana. Derecha. Si es que se da la vuelta de la voz pra y me mata. Los españoles son los únicos que juegan con tropics, tío. Me ha metido tres hits desde la cadera. No le voy a dar la fábrica, ¿eh? Bueno, ha muerto fábrica, ha muerto fábrica. Sí, el genue. Muerto, muerto, muerto. Hay dos dentro. Hay dos dentro. ¿Por qué el podcast está unido? ¿Por qué no se pone en su equipo? Porque me están matando haciendo spray todo el rato. Me ha matado igual este. El hecho, he apuntado a la derecha, ha dejado apuntar. Da igual, pues mejor. No le sirve nada. Mira, mira, mira. Se va haciendo spray. No, no, no. No me mola nada eso, ¿eh? Da igual. Eso es, el siguiente mapa no le quiero, porque me ha matado tres veces ya. Y es que es un carril de mal. ¿Por qué no se pone en su equipo si ya no los echan? Es que... Por eso. Es que eso está diciendo por narices. Hay una alcolado, ¿eh? De la forma en la que me ha matado se lo ha dicho. Ya te lo he oído. Y ha salido de fábrica abajo, apuntando a derecha, haciendo spray a girly de taladro. Bueno, aquí. Otro fábrica. Pero no, espero que eso nos beneficia, porque estamos jugando como handica. Y a mí me ha pasado antes lo mismo. Hay dos fábricas, dos fábricas. Fábrica abajo, tres, tres, tres. Hay tres, hay tres. Se curva. ¡Los tres, una bala! El ninja, hay dos, una bala. Vamos para la izquierda, vamos para la izquierda, Ripper. Uno muerto, uno muerto. Izquierda. El otro ha tocado al Genue. Ah, no he visto. Ya, decía, yo que me había matado muy raro cuando estábamos en el... Una mala al Genue en la casa, ¿eh? La aparezco arriba de fábrica, ¿eh? La aparezco arriba. Dale, dale, dale. Mata por la espalda. Entra, ya, entra, ya. Tres izquierdas para el canillo. Muerto uno dentro. Vale, ya está. Ya, decía, yo que me iban a matar súper raro, Ripper, porque estaba escondido en una esquina y el palo se le esnospray a la esquina, ¿sabes? No, 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 hay wallrun. La wallrun se ha ido para atrás, por ejemplo. Otra más wallrun y fábrica. Dos wallrun, dos wallrun, dos wallrun. No lo veo entrar. Dale, wallrun. Dime a la siguiente, chicos. No nos ganan ni a hacer nada. Otra wallrun, tocao. Putos mancos estos. Mira tu wallrun, mira abajo. Buena aquí. Buena. Doble. Muerto uno en el siguiente. Uno taladro, ¿qué haces aquí? Tengo dos mal, Ripper. Es que me vuela, es que me hace spry, no lo entiendo por qué. No me dan ni una bala encima. Otra arriba. Es que me han trajado para la esquina. Una bala arriba. Punto caliente establecido. Otra abajo. La arriba está tocao. Hay dos. Uno detrás del ordenador, subido encima de él ahora. Vamos todos al respawn. Vamos todos al respawn. No, vamos a ajustar. Muerte uno. Buah, explotable pegados. Nuevo fondo, buena. Otro tocado dentro, gol. Tocaba un poco más. Queda uno atrás ya. Te sale por la izquierda. Hay dos, hay dos, hay dos. Entonces, hay dos, hay dos. Una bala hardpoint, el gol. Te lo haces. Bueno. Lo parecemos en medio de baño. Se mata con el turno. Uf. ¿Qué me ha pasado ahí? Buah, vaya piña. Ah, vale, casi es suyo. ¿Dónde está? A la izquierda. A ver, tiene pasarela. Sí, otro más. Tocabao. Está tumbado en la columna grande del hardpoint. Qué juego, tío, de verdad. La response. Dos. Estarán en pasarela. Tocabao. Otro más, seguro. Joder, cómo huele al genu ese, tío. El genu ese me da mal, Hasbro. Parece bueno y todo, tío. Medio. No, el de medio se ha pirado, eh. El de medio está una bala, como siempre. Hago spray y me mata. Y me falla tres balas. Es que no entiendo cómo yo sin fallar no mato y él fallándome tres balas me mata. Da igual, va. No, 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 no. No, 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 no. Ahí no hay otro de otro medio, el resto en la casa. Está tocadoo, le da el de otro. Casa, casa ahí en medio, casa en medio. Una bala, una bala genial. Bueno, quedan los de la casa, irán por medio algunos. Aguanta, aguanta, tienes una ventana rifle. Ventana de casa, una bala. Ventana de casa, una bala, el ninja. Tocado, ha tocado dentro del ninja. Ya el camu. Gracias, ya. Bueno, pues tenemos el anterior hardpoint, eh. Aguanta lo que pueda, sé que está ahí. Pulsear uno a la derecha. Muerto. Muerto. Pulsar ya, entrar ya. Caso me mata. Otra mixta, dale, dale, dale. Head elite, head elite. No puedo, el genue tiene mejora en España. Me puse a la derecha. Han puse a los dos. Se tiran para atrás otra vez. Yo no sé cómo les cuesta ganando con dos tíos que nos estamos matando. Yo no puedo matar. Es imposible. Yo no tengo de rato una bala. Dos en medio, tres en medio. A lo mejor la hago fatal yo, pero vamos. Muy tocado, muy tocado en medio. Mira eso, tío. Vas a vaciar a tu padre, una bala al gol. Pues nada. Vas a echarlo. Muerto. Madre mía, me han tirado cinco piñas, tío. Bueno, era head elite, otro. Sí, hay tres hard point. Bueno, ahí más. Me han tirado cinco piñas, yo. No puedo más. Vale, ya, ya. Yo tiro 20 piñas e ir 100 trophies. No me las voy ni poner. No sé por qué. Los únicos españoles son los únicos retrasados que juegan con troff. Se lo juro. Bueno, toca, toca, toca. Muy tocado, muy tocado. Los dos tocado. Otro más, te sale. Tenemos el punto caliente. ¡Está tocado! ¿De qué? De Evo, ¿le hago algo? Porque le he metido 5, 6, 7, 8, 10. Oh, me he quedado calvo. Le he quitado hasta el cinético al manco de mierda. Ah, que si ya tirado hace un altico yo que sé, cabrón. Yo lo toco a sin cinético. No, no, es que le he dejado a tocar sin cinético, que ese es el problema. Ah. Puto super trofi este de mierda. ¿Lo han tirado ahí? Sí, es que se han contestado. Vamos, esperadme. Hay dos, hay dos. Uno a la izquierda, otro al fondo. Calde, cuando. Uno va por interior, por wallrun. ¿Te lo matas? Está una bala, tío. No, qué pena. Buena. Y me cae el puto trinito. Da igual, da igual. Entra ya, entra ya, que lo hacemos bien. He puesto el trofi, he puesto el trofi. Buena, buena, aquí. Ahí he cortado fábrica, eh. Dale una vuelta, dale una vuelta a alguno. Ahí he cortado fábrica. Uno fábrica abajo, tiro pin y no le da el impacto. Uno wallrun. Muerto. Yo tengo fábrica abajo, yo tengo la puerta de fábrica. Uno casa de fábrica, muerto. Otro más casa, casa, casa de derecha. Yo tengo fábrica. Una bala, tío. Que no me voy a hacer nada. No me voy a tomar la fábrica abajo, por favor. Tengo fábrica. Y ahora es uno en fábrica. Para abajo, dos, para abajo, dos. Uno muy tocado, muy tocado. El genio ha tocadoísimo, eh. Ese era, ese era. Está muy tocado, se le da 500.000 balas. No, es el que ha matado, vaya. El genio, el cera. La pareja de la otra punta, eh. Bueno, me quedo bien, me quedo bien. No, 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 Diego. Tienes dos más. No, Diego. Qué malo. Joder, yo no sé cómo no los matáis. Son malísimos. Joder, pues me estoy quedando más calvo que te cagas por la pata abajo. Más calvo que Calvín, ¿sabes? Al genio, al cese, dice, una bala, una bala, le meto cuatro hits que me quedan cuatro balas. Me pongo a recargar. Digo, ¿una bala? Se tira el blindaje y le meto otras ocho balas más después de esto. No, 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 no.